Muy buen día traders, Marcelo acá el fundador del Day Trading Academy con el primer repaso de la semana para el nuevo año de 2008. Les quiero desear a todos ustedes un muy muy feliz año nuevo. Creo que este va a ser el año donde vamos a empezar a ver las fracturas de la economía y obviamente yo siempre hablo con ustedes sobre la ventaja, el beneficio de tener la oportunidad, no la garantía, pero la oportunidad de tener la habilidad de poder hacer más dinero cuando las cosas están mal. En vez de cuando las cosas están bien, obviamente ustedes me conocen, siempre trato de ser muy honesto y transparente con ustedes, que además se puede hacer mucho dinero. Tenemos que tener en cuenta que si no operamos de la manera correcta, Forex, permiso, van a perder mucho dinero, que sea en cualquier mercado. Listo. Una cosita que sí les quiero compartir. Ustedes que han venido a los Open House, he compartido con ustedes algunas de las posiciones en vivo que tengo. Yo he tenido pérdidas hasta 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares para ustedes que están o han venido a los Open House, que ustedes saben que siempre me gusta compartir con ustedes esas operaciones. Y ahora, en este momento, Josh, si quieres venir para enseñarles un momento, pueden ver acá con estas posiciones que estoy arriba, más o menos, ese es el valor total de la posición. Esto es el cambio del día de hoy. Puedes ver acá que tuve una corrida muy buena y en este momento tengo una ganancia de 9 mil dólares. Entonces, si quieren, bueno, les explico rapidito acá. Venga, Josh. Eso, solo rapidito para que ustedes puedan entender un poquito. Esa es la plata, ¿ok? Entonces, pueden ver que el mercado está entre este rango y yo, obviamente, he estado comprando en esta zona, esta zona, esta zona. Y, obviamente, con esta correa ya tengo una ganancia, pero la idea es, obviamente, que el mercado va a llegar hasta acá arriba y mucho, mucho más arriba. Les enseño eso para poder, obviamente, explicarles, enseñarles cuándo tengo pérdidas, cuándo tengo ganancias. Y, obviamente, es muy importante también entender que, además, que tengo una ganancia ahora o tengo una pérdida en cualquier momento, que eso no necesariamente es una indicación de, obviamente, el resultado que vamos a tener en el futuro, porque el pasado, obviamente, es el pasado, ¿no? Además, que eso está en vivo. Y, obviamente, les tengo que decir también que el trading es riesgoso. Siempre trato de hablar con ustedes sobre esto, que, obvio, puedes ganar mucho dinero, pero lo puedes perder también. El principio del año tuvimos el mejor inicio en ocho años en el mercado. Todos los mercados en el mundo están llegando a récords históricos. El S&P y el Nasdaq, que son índices en Estados Unidos, como les expliqué, han tenido los primeros cuatro días, los mejores cuatro días desde 2016. El Dow Jones, que es la bolsa más importante en Estados Unidos, ha tenido su mejor rendimiento en el año nuevo desde 2003. Y el índice de Nigeria, que es uno de los países, vamos a decir, más importantes en no todo África, pero, obviamente, África, si ustedes no entienden las culturas, la parte del norte, son musulmanes. Entonces, el resto, que es la parte como tres cuartos al sur, son más africanos, más negros, como la percepción que las personas tienen. Entonces, Nigeria es una de las economías más grandes y una de las culturas más importantes para esa región, que no es la parte de los musulmanes. Y ellos llegaron a más de 43 mil, un nivel que no han visto desde octubre de 2008, después que muchos extranjeros y también personas adentro de Nigeria compraron muchos bonos del país. Los índices de Estados Unidos han tenido récords otra vez esta semana. Yo creo que esto es una noticia que va a seguir pasando porque, obviamente, todavía estamos con esta exuberancia en la bolsa. Unas noticias muy importantes del Bitcoin, las criptomonedas. Es algo que yo predicí en febrero, marzo del año pasado, a donde, obviamente, yo sí creo que la tecnología atrás de las criptomonedas, de Bitcoin, es lo que va a revolucionar el mundo. Pero les he pedido que tengan un poquito de cuidado con el tema del Bitcoin en criptomonedas porque yo he pensado, y lo he dicho en los otros videos, si ustedes lo quieren ir buscando, que yo pienso que los gobiernos hay una oportunidad que ellos no van a permitir que el Bitcoin existe o permitir el acceso. Entonces, una entidad de regulación en Estados Unidos que se llama SEC, la Comisión de Seguridades, no, la Comisión de, básicamente, Acciones, póngalo así, están empezando a bloquear y, no bloquear, están empezando a juzgar compañías que tienen que ver con esa parte del mercado. Y, obviamente, lo que puede pasar próximo en Estados Unidos es lo que está pasando en este momento en Surcorea, la novena décima, Joss, novena décima, octava, no. Onceava, onceava, economía más grande del mundo, China, la sexta economía, perdón, la segunda economía más grande del mundo, Israel también, ellos primero, el Corea del Sur, están empezando una regulación que va a parar, o sea, va a ser ilegal operar con criptomonedas, incluyendo Bitcoin, adentro de Corea del Sur. Y, si ustedes no saben, Surcorea es uno de los países más importantes o más grandes para esa criptomoneda. Y China también paró todos los ICOs, que es las monedas nuevas que salen, y ahora quieren parar las mineras, o sea, van a ir a parar todas las mineras. Y, fíjate en esto, dicen que es por la electricidad y el riesgo financiero, que, obviamente, sabemos que eso es un chiste, porque la razón que ellos no quieren que eso existe, porque ellos no van a tener control del sistema financiero. Ya pueden ver que lo que yo predicí que iba a pasar con el tema del Bitcoin de la regulación ya está pasando. Entonces, si, obviamente, no quiero que ustedes escuchen a mí cuando yo les digo de comprar o vender, ustedes tienen que hacer sus propios estudios y hacer la mejor cosa que es para ustedes con el estudio que ustedes hacen o la situación que ustedes están económicamente. Pero, de pronto, ahora sería un buen momento para poder pensar en tomar unas ganancias en tema del Bitcoin por todo lo que está pasando. Porque veo que también en Inglaterra, la Unión Unida, también están empezando de hablar de estas regulaciones y todo. Y, de un momento a otro, de pronto, vamos a ver que es ilegal por todas partes. Y, bueno, todavía va a servir y todavía va a mover, pero nunca lo van a poder cobrar para poder convertirlo y pagar y comprar algo, ¿no? Buffett, Warren Buffett, dice que él quiere poner un put de cinco años en Bitcoin, que básicamente significa que quiere comprar una opción de vender Bitcoin en cinco años. Jamie Dimon, que es el jefe de JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, él dijo que ahora quiere decir perdón por llamar a Bitcoin un fraude. Entonces, ahora él está retrocediendo en lo que él estaba diciendo antes. Y Venezuela, la oposición del gobierno está diciendo que ellos no van a permitir y no van a aceptar esta nueva criptomoneda basada en petróleo que quiere lanzar el capitalista presidente Maduro. En las noticias financieras, las reservas del Banco Central de China han subido en 11 meses seguidos. Ahora tienen 3.14 trillones de dólares. Ellos son el país que tiene la mayoría de la deuda de Estados Unidos y ellos tienen más o menos 1.2 trillones de dólares. Pero lo que están viendo ahora es que están empezando a parar a comprar esa deuda. Y básicamente China lo que está haciendo es mandando un mensaje a Estados Unidos diciendo que no... Disculpa que lo digo tan grosero, pero que no jodan con la economía de China a través del comercio entre Estados Unidos, porque obviamente después vamos a parar de comprar la deuda y eso obviamente puede afectar el dólar. La oficina del Banco Central de Estados Unidos de Nueva York reportó que la deuda de los consumidores, es decir, las personas naturales, llegó a un trillón o va a llegar un trillón en 2018, que es más o menos 200 billones más del tope de la crisis financiera en 2008. Y eso es grave porque obviamente una de las cosas que está pasando ahora en el mundo es que todo el mundo tiene mucha deuda. Y yo creo que todo el mundo sabe, más que todos ustedes en Latinoamérica, que no tienen acceso a un sistema financiero como un banco, tarjeta de crédito, yo creo que muchos de ustedes no tienen eso, cuando una persona llega a tener mucha deuda en algún momento lo tiene que pagar. Entonces los gobiernos están en mucha deuda, ahora las personas naturales en Estados Unidos tienen mucha deuda también y eso obviamente va a empezar a afectar la economía. El presidente del lado de San Francisco está diciendo que los intereses van a subir tres veces en 2008, ya que la economía se está poniendo muy fuerte y obviamente el empuje bueno que va a recibir sobre los cortes de la nueva reforma tributaria que hizo Trump, que obviamente está diciendo que va a ayudar a la economía. Y también el banco central o todos los bancos centrales en este momento están empezando a ver números buenos en toda la economía global. Entonces lo que están empezando a explorar es parar el estímulo, 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 hablando mucho francés en el año nuevo, perdón. Van a empezar a explorar básicamente a parar el estímulo que han hecho, que ustedes saben se llama quantitative easing, a donde impriman dinero, lo inyectan en la economía y obviamente es como crean su propia moneda para poder prestarle dinero a ellos mismos, los gobiernos. Y van ahora a explorar la oportunidad de parar eso como la economía está yendo también. Los inversionistas en Japón, que el Banco de Japón y el país de Japón es uno de los países que ha hecho este experimento por 20 años casi y ellos van a empezar a parar de quitar o van a empezar a quitar ese estímulo esta semana. El S&P, una identidad bajo la calidad de la deuda de Brasil, porque obviamente ellos no están pasando las reformas que necesitan tributariamente para poder seguir en un estatus bueno, entonces están tres niveles arriba de un grado de inversión y si bajan esos tres niveles es como invertir en basura, básicamente, así lo dicen en Estados Unidos. No creo que se traduce bien en español, pero creo que me entienden. El petróleo subió, el de Texas, Estados Unidos subió a menos 64, el internacional que se llama Brent subió a 70. Básicamente lo que está pasando es que este es el, con todos los problemas que hemos tenido en Irán, hay un poquito de incertidumbre con el tema del petróleo, esa es la razón que está subiendo y obviamente una de las cosas que es interesante es que el, hasta, bueno, déjame decirlo de esta manera, no quieren que el petróleo sube muy alto, porque si sube muy alto después la producción en todo el mundo, más que todo en Estados Unidos va a seguir subiendo. Y ya en este momento Estados Unidos es el productor más grande de petróleo en el mundo y obviamente empezaron a exportar el gas natural también por la primera vez desde 1957. Entonces Estados Unidos ahora va a ser una fuerza de exportación de petróleo y gas natural y eso obviamente va a afectar OPEP, porque si Estados Unidos se vuelve un productor y exportador muy grande, ya lo que dice y lo que hace OPEP no va a importar en el mercado. Los metales preciosos movieron muy, muy fuertes y arriba esta semana, el oro está arriba de 1,300, la plata 17 dólares. La gráfica que yo les enseñé ahorita es la gráfica de la plata que se estaba disparando. La economía de Alemania expandió a el nivel más rápido en seis años en 2017. El desempleo de la zona europea bajó a un nivel más bajo de los últimos nueve años de noviembre gracias al crecimiento económico, pero obviamente eso es muy diferente entre un país a otro, porque obviamente países como Italia y España no tienen un desempleo tan bajo. El Banco Mundial, que esto es muy chistoso, el Banco Mundial predició que la economía global va a crecer 3.1% en 2018, un poquito más de lo que ellos predicieron en junio. Esos números realmente no importan porque nunca están correctos, pero la cosa más interesante es que ellos dicen o están prediciendo que el crecimiento económico va a parar o están prediciendo una recesión en 2019-2020. Muy raro porque nunca predicen una recesión y nunca con las fórmulas que tienen no pueden predicir eso. Y a mí me da mucha risa porque ellos siempre dicen que la economía va a hacer esto y el país va a hacer esto. Y al final los números de ellos nunca son correctos. Mira, por ejemplo, nadie, 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 además de un inversionista que se llama Peter Schiff, fue la persona que predició la crisis que pasó en 2008-2009. Toda la televisión, obviamente nunca todo estaba bien, el mundo de las flores, las rosas, el mundo va a ser buenísimo siempre y obviamente me parece muy chistoso que ahora están prediciendo una recesión. En las noticias políticas, Egipto va a tener nuevas elecciones en marzo, Colombia también, elige inteligente. El presidente que se llama, espera, Abdel Fattah al-Sisi, está esperado para poder ganar la segunda vez. Entonces, el gobierno, si ustedes se acuerdan, el gobierno de Alemania no tenían gobierno. No sé si ustedes se acuerdan, yo creo que en octubre o noviembre no podían hacer un acuerdo. Bueno, ya hicieron un acuerdo y ya el gobierno de Alemania tiene una, no sé, no se llama coalición en español. Es como varios partidos hicieron un acuerdo y es como un acuerdo grande entre varios partidos. Entonces, el euro subió a un pico o un punto más alto en tres semanas contra el dólar porque obviamente hicieron el acuerdo y pueden seguir normal. Además que cuando no tenían un gobierno, Alemania y la economía estaban muy bien. Vietnam está llegando a 22 ejecutivos. A la corte están demandando 22 ejecutivos por las pérdidas de la firma petrolera del país que quieren tratar de parar toda la corrupción. El gobierno de Inglaterra están tratando, vamos a decir, de hacer unos cambios. ¿No? ¿El ministerio primero? ¿Primer ministerio? ¿El primer ministerio? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo el presidente en Estados Unidos? Sí. El primer. Empezando en Año Nuevo. Muy bien. ¿Cómo era? ¿Cómo era? El primer ministro. El ministerio de Inglaterra está tratando, están diciendo que quieren cambiar las personas adentro del gobierno de ella, pero ella está diciendo que todo está bien y no va a cambiar nada. Y el grupo de Italia, que es contra el sistema, están diciendo que no van a buscar salirse de la zona europea. En las noticias europeas, Volkswagen, la compañía alemana, muy, muy grande. Yo creo que son dueños de compañías como Lamborghini y cosas así. Ellos ya son otra vez la compañía más grande de carros en el mundo, que hace más carros que cualquier otra compañía. Si ustedes se acuerdan, tenían una situación de corrupción que programaron unos computadores malos en propósito para poder enseñar que estaban teniendo un efecto mejor en el medio ambiente. Y obviamente hasta con esa corrupción todavía salieron como el productor más grande de carros. Elon Musk perdió un satélite que estaba llegando a la Marte, o a la Marte no, al espacio. Obviamente algo pasó, que es algo, todo el mundo está muy pendiente de Elon Musk, que es la compañía SpaceX, que es una de las únicas compañías hasta ahora, o la única, que ha lanzado un cohete en el aire y lo ha regresado para poder usarlo otra vez. Y él obviamente quiere bajar el precio de ir al espacio. Es como hablar de un avión. Imagínate si tú vas a un avión desde acá a Nueva York y tienen que botar el avión. Y eso es lo que pasa en este momento con los cohetes, que él quiere cambiar eso. NVIDIA, que es una compañía de tarjetas de computadores, tiene 320 firmas que está usando sus productos para los carros autónomos. Los valores de las acciones de esa compañía han subido, ha doblado en los últimos ocho meses. Amazon, que es una de las compañías más grandes del mundo, está saliendo con un sistema, un computador nuevo que se llama Alexa Onboard Technologies, que básicamente va a dejar a las personas usar esa tecnología adentro de un carro. Y Boeing, que es una firma que construye aviones. Boeing es de Estados Unidos. Tenemos Embraer también, que yo creo que es de Embraer, Canada, Embraer, or Brazil. Embraer, the airline company. Embraer. I'll look it up. Hay varias compañías que construyen aerolíneas o aviones. Mejor dicho, tenemos Boeing en Estados Unidos. Tenemos Airbus en Europa. Y Embraer es de Brasil. Y yo, si no estoy equivocado, hay otro muy grande también en Canadá. Ellos todavía son la compañía que construye lo más aviones en el mundo, que construyeron los 763. Alemania, esto fue muy interesante para mí. Una compañía, una aerolínea que se llama Ryanair, que es de Irlanda. Ellos son una compañía, yo creo que lo puedo comparar como Viva Colombia en Colombia o Viva Air en México. Es una compañía de bajo costo, como Spirit Airlines también en Estados Unidos, a donde ellos venden muy, muy baratos los vuelos. Bueno, Lufthansa, que es una compañía como Aeromexico o Avianca o American Airlines, que es mucho más costoso, volvió a ser otra vez la aerolínea, la primera aerolínea de toda Europa, que superó a Ryanair, que es el de bajo costo. En comercio, el peso mexicano y el dólar canadiense bajaron mucho, porque obviamente habían rumores que Estados Unidos iba a salirse de NAFTA, que es el acuerdo entre esos tres países, Canadá, Estados Unidos y también México. Pero obviamente ya regresaron a sus propios niveles, porque ya empezaron a negociar otra vez. Y la cosa que puede afectar la economía global, la cosa más importante es básicamente, realmente uno de los problemas es la guerra de comercio entre Estados Unidos y China, o si de pronto, si en algún momento el acuerdo de NAFTA no se continúa, si Estados Unidos se sale de ese acuerdo, eso puede afectar mucho la economía global. En las noticias de inversión, una cosa muy interesante, había una televisión nueva de LG que se puede enrollar, literalmente se puede enrollar, que eso es lo que yo quiero para un computador, porque con este monstruo que pesa 18 libras o 12 libras, como son kilos, yo creo que sería como 8 kilos, 10 kilos, 12 kilos, algo así, sería impresionante, imagínate si una persona puede tener una televisión que se puede enrollar, y eso es poner ahí para poder funcionar. En este momento hay un seminario, póngalo así, en Las Vegas, que enseña nueva tecnología en el mundo. También tenemos un acuerdo entre Airbus y China, que China está comprando parte de la compañía de Airbus para poder recibir unos aviones nuevos. Una noticia muy importante de México, que me pareció muy curioso, es que la exportación de carros de México subió 12.1% en 2017, y todas las exportaciones en el país también subió de doble dígitos, y eso significa que la economía de México realmente no es tan mal con las personas, dicen, entonces ustedes que están en México, que yo creo que todo el mundo tiene la costumbre de quejarse de su propio país, creo que deberían saber que con esa noticia, la economía de México realmente está muy bien. El gobierno de India también está diciendo que compañías que solo venden un producto ya no van a necesitar permiso para poder operar tiendas adentro de su país, entonces cosas como Samsung o Apple ya pueden ir a India a abrir tiendas sin la burocracia de India, porque si ustedes pensaron que la burocracia en Latinoamérica era grande, tienen que ir a la India, porque imagínate un billón y pico de personas con esa burocracia, y la inversión en India llegó a un tope de 60 billones de dólares, y obviamente es un nivel mucho, mucho más alto del último año. En los eventos internacionales, Corea del Norte dice que quiere hablar de lo, no quiere hablar de los, ¿cómo se dice? Weapons, las armas nucleares que tienen ellos con Corea del Sur, porque obviamente solo lo quieren apuntar a Estados Unidos y no a los hermanos en Corea del Sur, y el gobierno de Estados Unidos aprobó una tecnología nueva de anti-ballistic missiles, que son básicamente misiles que pueden lanzarse a Norte Corea, aprobaron ese negocio a Japón para que se puedan defender contra Corea del Norte. Y en Irán, no sé si ustedes escucharon, yo creo que en las últimas semanas, permiso, Irán tuvo unas demostraciones, que obviamente eso es parte de la razón que está afectando el mundo del petróleo, y obviamente el líder suprema de Irán, como lo llaman allá, están diciendo que ellos, los extranjeros, los enemigos de Irán, son las personas que querían tratar de crear estas demostraciones para poder bajar o cambiar el país, el gobierno de Irán, y obviamente no funcionó. Las noticias interesantes, permiso ahí que tenía algo, tenía algo acá, el CEO de Amazon, que se llama Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo, vale 105.1 billones de dólares el lunes, él vendió unas acciones de su compañía de Amazon, ya les conté sobre la televisora que se puede enrollar, que lo deberían buscar en YouTube, que es impresionante, todavía no lo se puede comprar, pero está en desarrollo. Sony también creyó un sistema artificial, que ahora se está creando su propia personalidad, y básicamente Intel está hablando de básicamente un carro que puede volar, entonces básicamente están programando un carro que puede volar y va a funcionar como un taxi, o quieren que funcionen como un taxi. Esas son las noticias para estas semanas, señores, señoritas, les deseo lo mejor este año, cualquier cosa nos avisan, y hablamos muy pronto. Chau.